Se frustró la rebelión de los Jedi. ¿Qué pasó? Está hablando de una conspiración preparada por los Jedi para derrocar al Senado. ¡Casaremos a los Jedi que quedan y los derrotaremos! Y para garantizar la seguridad y una continua estabilidad, la república se va a reorganizar en el imperio más poderoso. Así tendremos una sociedad más segura. Y así muere la libertad. Con un fuerte aplauso. Ya, lo importante, ¿qué le quería decir? Primero, el agradecimiento a todas las personas que se levantaron y fueron a otro rechazo. A pesar de que al final fuimos pocos, eran patriotas que creían en la libertad, personas que de verdad estaban comprometidas con la causa. Y que, lamentablemente, la fuerza de la evidencia nos dejó en desventaja. No sé si subestimamos la fuerza del apruebo. No sé si sobreestimamos la fuerza del rechazo. Pero me deja con un sentimiento de, al final, de satisfacción. Dimos la pelea, hicimos lo que pudimos y, bueno, estamos ahora ante el inicio de lo que se viene. Se nos viene algo, algo nuevo. Vamos a tener que reorganizar la fuerza. Vamos a tener que comprometernos mucho más. No sé si usted no fue a votar porque dijo que estaba todo perdido o le dio miedo al COVID. Ve ahora cómo está toda la gente en la calle saltando, celebrando, sin preocuparse del COVID, sin preocuparse de ninguna de esas cuestiones. Este era el día que teníamos que marcar la diferencia. Pero, bueno, nos quedan otros días más para marcar diferencia. En este momento, Don Stachio no me puede acompañar porque estaba buscando a su señora en un local de votación. Pero sí nos acompaña nuestro gran y querido amigo Paco. Paco, ¿estás por ahí? Absolutamente, amigo. Profe, aquí estamos en este día tan especial, este 25 de octubre, que como lo titulaba, no lo veo, no sé si está de luto y está de negro porque no lo veo. Pero un día me dejo a la democracia. Ahí sí, ahí sí que lo veo. Ahí sí, ahí estamos, ahí estamos. Ahora sí. Entonces, fue un día, yo iría, como lo tituló algunos canales, me veo oscuro, no me puse la luz de frente, un día realmente de un festival de la democracia. Ahora, yo no sé si las imágenes que se están viendo ahora y que nosotros también la podemos ver, de celebración en todas las plazas, significa que realmente un festejo, bueno, primero, lo que repetí horas, hace minutos atrás, es, aquí va a haber un rebrote, aparte de una celebración, va a haber un rebrote del virus, no sé si es importante, pero va a haber un rebrote, estábamos claros. Dos, también lo comentábamos hace minutos atrás, porque les podría comentar que nosotros hemos estado con una larga transmisión donde el profe nos acompañó a último momento a las 19.50, y de ahí no hemos parado. Yo personalmente empecé a las 7 de la mañana con una transmisión especial en .fm.cl, donde sale la capital de los simios todos los lunes y que está saliendo ahora en directo para todos ustedes. Y, para cerrar la idea, la gente está muy contenta, muy feliz, el triunfo, como dice ahí, masiva celebración por el triunfo de la prueba, un 77%, si no me equivoco, el último cómputo, y usted corrija a mi profe, no me acuerdo cuánto las meses, pero ya marca tendencia y habría que ocultar el triunfo en realidad. Ahí dice, casi 68% para el apruebo, con el 62% de la mesa. A ver, y eso, hay varios análisis que yo quiero hacer, y quiero preguntárselo, profe. Uno, ese 80%, estamos claros que no es solamente gente de izquierda, ahí hay un amplio rango de la población chilena, eso es uno. Dos, porque recordemos que en los partidos de gobierno no había personas que apoyaban el apruebo. Entonces, dos, aquí, a partir de mañana, aparecen dos cosas. Una oposición que está bastante disgregada, que ganó hoy día y se siente ganadora con el rechazo, pero no sé si está muy unida para la siguiente etapa. Y unos partidos de gobierno que sí están, entre comillas, desunidos aquí, pero sí están unidos con respecto al tema de lo que venía después. Lo visualizaron muy bien. Y mi otro punto que quiero compartir con usted es, ¿qué pasa después de que la gente, todo está feliz, que se le prometió un cambio de vida? Quizás estoy exagerando con lo que estoy diciendo. Tiene muchas expectativas. No sé si la ansiedad y la impaciencia le va a durar dos años o menos. Ahí creo que la cosa fue que se torne más oscura que lo que tuvimos hace un año atrás con el 18 de octubre del 2019. Sí, mira, primero, marcar un antes y un después con este plebiscito. Si bien este casi 80%, no sé, 78% con un 62% de las mesas crutadas, o sea, es irremontable, eso ya está más que claro, por eso está toda la gente celebrando. Todas estas personas no pertenecen a la rama específicamente de la izquierda. Aquí tenemos a mucho independiente, a mucha gente de centro. Tenemos también a bastante gente de derecha. Yo no pensé que de verdad había tanta gente de derecha que iba a estar por el apruebo. Y ojo, no es que esté disfrazando ahora la cifra. Efectivamente, en el país nunca ha existido una tal cantidad de gente de izquierda como para demostrar esta cifra. Incluso cuando ganó Bachelet, Bachelet ganó con una menor cantidad de votos, y sacó el 62-38, esa vez, y fue mucha menos gente a votar. Por lo tanto, sí, aquí hay una gran parte de gente partidaria de... No vamos a impartir el gobierno, pero sí que se siente más del lado de la centro-derecha, más de ese lado de la U, perdón, de Renovación Nacional, de Bópolis, de Amplitud, de esa Renovación Nacional de Camilo Morán, de Mario Desbordes. Por lo tanto, sí, ellos ganaron, ganaron en forma aplastante. Yo, la verdad, el día jueves, cuando estuvimos en el programa, yo dije que ganaba el rechazo 53-47, pero que iba a votar en torno al padrón de un 45-50% del padrón. Y en eso sí, le he achuntado. Hasta el momento, hasta el momento, con un 62% de los votos, hay 4 millones y medio de votos. O sea, si hacemos las cuentas... Ah, mire, mire. Si hacemos las cuentas, nos da que va a ser más o menos la mitad del padrón, que eran más de 15 millones de habitantes. Por lo tanto, en este momento, con un 62% tenemos un tercio, vamos a andar por ahí. Así que, claro, y también lo que tú, Paco, comentabas, que es súper importante. Bueno, ¿qué quiere estarse hace ahora? O sea, imagínense ustedes que tenemos, por un lado, a un bloque encabezado por el presidente de la República y todos sus ministros, el supuesto duro y todos los demás, que ellos lo único que van a querer es que dentro de esta nueva constitución que se vaya a hacer, no se cambie nada. O sea, prácticamente entregar la misma carta constituyente y decir, ya, aquí no se cambia nada. Aquí vamos a mantener todo tal cual. Porque, en el fondo, votaron en la prueba para aparentar y también para ganar platita con los demás políticos, está claro. Y nos vamos a encontrar con todo un mare magnum de gente que, muy válidamente, puede tener distintas posturas. Nos vamos a encontrar con la gente que quiere estatizar los fondos de la AFP. Nos vamos a encontrar con gente que va a querer nacionalizar todas las empresas. Nos vamos a encontrar gente que va a querer mantener el mismo sistema económico que tenemos ahora. Nos vamos a encontrar con gente que va a querer que en la constitución se escribe en lenguaje inclusive. Ah, mira, qué bonita idea. Sí, les niñes y les hombres y les mujeres sean tedes iguales. Y todes. Todes vamos a estar allá. Claro. Vamos a tener personas que van a estar en contra del maltrato animal y van a querer prohibir que la gente consuma carne. Vamos a tener gente que va a querer que el arte sea para todos y que el Estado tenga que subvencionar todo tipo de expresiones artísticas. Vamos a tener, por lo tanto, gente que va a tener tal cantidad de intenciones con esta nueva constitución, con esta nueva carta en blanco. Que, ojo, el presidente ya dijo que no era carta en blanco. Ya empezaron con los chanchullos. Pero la van a analizar después. Pero toda esta cantidad de gente, en el fondo, ¿cómo se va a hacer para que se pongan de acuerdo en dos tercios? Porque, ojo, dentro de esta... dentro de todas las leyes constitucionales que se puedan hacer después, tiene que haber la famosa teoría de los dos tercios. Así es que tenemos que revisar eso. Y me acabo de entrar que en este momento acaba de llegar Station. Así que... Adelante nomás, Don Station. Acomódese bien por acá. Mientras le cedo la palabra a Paco, ¿qué opina de este Maremagnum de gente? A ver, yo, más que el Maremagnum de gente, profe, sabe que estoy anotando aquí y quiero que... me gustaría que me acompañara a analizar. 77%. ¿Cómo se distribuye en las fuerzas políticas ese 77%? Eso es un poco... A ver, porque... No, esto lo voy a sacar porque... La izquierda, ¿cuánto es en el país? ¿Será un 40% el total toda la izquierda? A ver, no, yo diría que la izquierda en general por votación histórica está en torno al 45%. Ya, 45%. Sí. O sea, esto, sin lugar a duras, un 32% sería... ¿La derecha? La derecha históricamente está entre el 30 y el 35. Pero entonces aquí, la gran mayoría, por los números, porque 45 más 32 da 77, la gran mayoría de las fuerzas de derecha del Tepaí, quizás me estoy equivocando en las matemáticas, pero por eso quiero entrar en que analicemos eso, fueron las fuerzas de los partidos de gobierno, 32%, o sea, gran parte de las fuerzas de gobierno que se sienten... que se sienten... Pero ojo, ojo, son votados por el... por el apruro. Ya, pero siempre queda como ese, el resto del porcentaje que tú estabas calculando, ese resto del porcentaje va a quedar y que se le va a denominar entre comillas como democracia cristiana, o no soy ni chichel y ni limonado, partido de centro, centro de unión progresista, con Frafrá y los pollitos, y toda esa gente que de verdad tiene un voto blando, que por ejemplo, o voto cruzado que se le denomina, que es capaz de votar por Joaquín Lavín, por ejemplo, para alcalde y por Juan Pablo Letelier como diputado, o sea, perdón, para presidente y Juan Pablo Letelier para diputado. Entonces, es gente que puede votar por alguien de derecha como por alguien de izquierda, y esta gente es la que se trata siempre de conseguir en las campañas políticas. Es por eso que el voto duro tú lo vas a ver siempre en una elección de diputados. Ese es el voto más duro que tú puedes ver. Y en las elecciones de diputados la derecha siempre está más o menos por el 35 y la izquierda por el 45. Por lo tanto, por ejemplo, cuando Piñera salió electo, ese centro se movió hacia la derecha. Por lo tanto, yo creo que toda esta gente que se movió, o sea, que hubo gente natural de la derecha que se fue para el apruebo, sí, efectivamente. Pero el voto duro derecha, mucho de ese voto duro votó por el rechazo. O sea, yo no creo que alguien del Partido Comunista haya votado rechazo. No, sin duda. Aunque vi algunas cosas que decían que algunos papeles que hablaban del GAP y que hablaba específicamente de que no iban a votar, o sea, que se iban a arrestar del proceso porque tampoco les convenía porque, ojo, ellos igual entendieron que esto tenía trampa y que iban a ser los mismos políticos de siempre los que iban a ser la nueva constitución. Ahora, como yo decía en la tarde y le whatsappé, profe, con esto de la llegada y del apoderamiento, ya hay festejo, ya, dijémoslo así, ¿se acabó la fiesta de la democracia o esto es un festejo hasta cierta hora y después aparecerá, y le pregunto a los dos en realidad, ¿aparecerá realmente nuevamente la violencia? Este hecho estaba en la calle que no puede reportar de... no tengo audio y no lo escucho. No, no tenía audio. No. Ya, ¿estás preguntando qué? ¿Qué estáis preguntando? No, no tengo audio. No, no tengo audio. La del Consejo de todas las tierras Exactamente, con banderas del Consejo de todas las tierras Con banderas del ruego Bueno La pregunta esencialmente era ¿Va a quedar la cagada después de la una? ¿Cuando llegue el toque que queda? ¿La gente no sabe qué quiere la va a pasar? No, no, para nada O sea, ahora está tranquila Pero ya empezaron los desmanes Creo, por lo que estuve viendo ahora Y obviamente en las calles Se va a ir la gente más sensata Se va a ir la gente que está más tranquila Y van a empezar los desmanes Van a empezar la fogata, creo yo No creo que la gente esté muy, muy tranquila ¿Se viene el saqueo? Eh, sí A esta altura uno lo dice ¿No sabe qué pasa? Yo le puedo compartir Que estaba Bueno, ojalá me pueda escuchar este hecho Si no va a tener que repetirle todo Con señas Ahora sí Ahora lo escuchamos Paco Ahora yo lo escucho Espero que no me vaya a escuchar tú Entonces, bueno Yo, durante la tarde Estaba en los estudios De la radio Que están en la Plaza Italia Y de pronto se veía Tranquilo Estaban los carabineros La fuerza ¿Cómo es? Cuerpo de operaciones policiales Se llama ahora Sí Y de pronto Apareceron los simios Y los carabineros Se replicaron Y se fueron Y se fueron Y se tomaron los simios Y ahí dije ¿Sabes qué? Yo empezaba a transmitir El programa desde allá Porque seguramente había algo No arranqué Obviamente Y tú te lo arrancás Desaparecieron los carabineros Entonces eso es increíble ¿Qué más van a hacer los carabineros Si no tienen ninguna atribución contra ellos? No pueden hacer nada La verdad que Pero hasta el momento Ha estado semi-tranquilo Yo sé que hay algunas cosas que hay Puntuales Que han dejado los simios En este momento No sé si habrá saqueo como tal Todavía La verdad que no No tengo información Pero sí Hay mucha mucha gente Bueno Lo podemos ver Lo podemos ver a través de las cámaras De De la radio Ustedes saben que .fm.cl Slash webcam Ahí Y la transmisión que se ve con imagen también Tanto En Twitch Como en En Periscope Podemos ver la Plaza Italia Y esa hermosa O Plaza La dignidad Y yo creo que de aquí en adelante Se va a llamar Plaza Maquedano Y la boca le queda donde mismo Se ve Algo Se ve completamente llena De hecho Ahí Yo tengo un televisor atrás Y pueden ver que la Plaza De los tres nombres Para Para quedar bien con todo el mundo Se ve Se ve Ahí Estoy robando imágenes de la televisión Esto es chilevisión Creo Y se ve Claramente que Parece que hubiera ganado La Copa América Chile Final Mundial Si se dan cuenta Ahora Como yo le decía Al profe En parte del análisis Que quizás lo vemos ahora O más rato ¿Hasta cuándo Hoy día La alegría ya llegó? O sea La alegría Como tal Llegó Hace rato Creo yo No La verdad es que no No ha llegado Nunca llegó La alegría La alegría ya viene Nunca llegó La alegría ya viene Nos metieron el pico No Chile Ya la gramo Y yo creo que en este instante Tiene mucho sentido la columna O los comentarios que decíamos Que Chile volvió a ser Chile Lamentablemente Chile Si bien Estaba digamos Para mí Dentro de un sueño Chile En este momento Si despertó Pero despertó a cosas malas Lamentablemente Despertó a cosas inciertas Despertó a cosas Que Podemos Esperar Que no terminen bien A mí Mi apreciación A ver Yo este hecho No sé si lo comparto Pero Yo el jueves En el programa Donde tuvimos Gente de la prueba Y el rechazo Leí Y lo voy a buscar ahora Un No sé si se acuerda Profe Tuve Voy a buscarlo rápidamente Leí dos Frases Que tenía Uno Un banco suizo Y Y dos El Wall Street Journal Me puso Around the world Me puso Around the world Around the world No lo tengo a mano Entonces voy a cargar El documento Y decía Básicamente Que la constitución A Chile Va a ser más mediocre Y más pobre Quiero leerlo Quiero leerlo tal cual Acá lo tengo Dice Según el Wall Street Journal Es probable Es probable Que una nueva constitución Haga al país Más pobre Más corrupto Y menos libre Y Julius Baer Que es un banco suizo De los multimillonarios Del mundo Dice La calidad La calidad de la nueva constitución Podría acelerar La tendencia La tendencia A ellos Porque ojo Y lo vuelvo a repetir No van a ver Señora Juanita No van a ver Que os que No, no, no Si ya está Eso ya está Planeado Por esta clase política Entonces Van a ser estos políticos De mierda Los que van a escribir Una constitución De mierda Que nosotros Vamos a tener Como mierda También hay que ir a votarla Porque ya va a ser Obligatorio El progresista de salida Y Esperando Esperando Que esta constitución Entre comillas Cruzando los dedos Para que pueda salir mejor Y con razón El Wall Street Journal Ah Bien Around the world Around the world Con razón El Wall Street Journal Tiene sus dudas Y yo creo Que la estrategia Pero de Que la bolsa de comercio Va a dejar Pero va a ser transitorio Ojo No tampoco es para que La gente se asote tanto Porque esto recién Se van La gente se va a empezar A asustar Cuando aparezca El texto constitucional Y si en ese texto Constitucional Aparecen cosas Que atenden primero Contra la libertad Individual Contra la libertad De expresión Contra Eh O sea no sé Disculpenme que discrepe Con usted profe Pero yo creo Que la gente No se va a asustar ya Yo creo que En este punto La gente Ya va a aceptar Cualquier cosa ¿Por qué? Porque La constitución La van a escribir Si bien No sé Que no fue Constituyente O No Constituyente Champaliza Ochenta y tantos Sí Nos faltaron los buenos Que votaron Nuno Igualmente Va a estar apoyado Por los políticos Este hecho Ahí le pongo La cifra En este momento 79 Convención Constituyente Contra un Veinti Algo Debe ser No lo alcanzo A leer Ajá Eh Veinti 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 Coma Noventa La gente Toda la gente Que votó Por el apruebo Yo estoy seguro Que Yo creo Que el cien por ciento De ese universo O Podríamos decir No sé Están exagerados Noventa por ciento De ese universo no leyó la constitución actual y se basaron en fundamentos emocionales para votar a prueba y con el plebiscito de esa ría yo creo que menos van a leer la constitución y si van a creer en el político que les va a decir que texto va a decir la constitución en que le va a garantizar los derechos de vivienda le va a garantizar los derechos de salud le va a garantizar los derechos de educación y lo demás no le va a importar es que ahí se pasarían yo no lo he firmado ahora, ¿ustedes creen que el mismo porcentaje o quizás mayor de este 77% o quizás 79% de la constitución y 20% convención constitucional y 29% es el mismo porcentaje del que no leyó ha leído la constitución hoy día o sea de hecho basarte los ejemplos de los mismos debates que hemos tenido acá y siempre son los mismos argumentos y nadie son emocionales no hay nada concreto absolutamente y no son nada concreto nada basado en datos mira te quiero te quiero compartir en este momento la pantalla se la puede dejar en pantalla completa para que la gente la pueda revisar bien mira en este momento 76,62% la vamos a actualizar por si acaso 76,53% del total de la votación 4.378.000 por el apruebo 78% 1.226.000 por el rechazo 21,88% 5.605.000 personas con el 76% o sea si hacemos los cálculos vamos a estar dentro del padrón que le estaba comentando sobre el 50% y miren el tipo de órgano veamos tenemos convención mixta un 20% convención constitucional un 79% y los nulos un 3,78% eso es lo que pesamos en este país estamos pedidos no valemos nada no somos nada ahora Profestation cuando sea obligatorio el porcentaje no creo que varíe si en el fondo no porque sea obligatorio la gente va a ir a obligar a votar lo dudo o sea cuando sea obligatorio va a variar en favor a la prueba de la nueva constitución no creo que no me refiero en el universo de gente que vaya a votar ah ya porque toda esa gente que está toda esa gente que falta que vaya a votar esa otra mitad es también incierto o sea la verdad es que no sabemos qué piensan porque es la misma gente que no ha votado nunca y esa gente que no ha votado nunca que a veces se queja a veces no es gente que le da lo mismo porque dicen ay yo tengo plata estoy salvado no estoy bien con ir a votar o hay gente que dice ¿para qué voy a ir a votar si mañana me tengo que levantar igual a trabajar? entonces esa gente la verdad es un misterio no tenemos idea qué es lo que piensa por qué va a votar o no lo que yo sí sé es que en esa constitución de salida si es que hay elementos por ejemplo que no le gusten a la derecha la cantidad de la prueba se va a disminuir radicalmente y vamos a volver a los márgenes históricos 35-45 porque esta esta elección la que viene ahora yo por lo menos desde un punto de vista muy personal yo creo que se va a transformar en una elección de qué constitución queremos una constitución de izquierda o una constitución liberal y ahí es donde van a estar las dos partes peleando toda esta gente que votó por el apruebo que va a escoger a los constituyentes se van a pelear en torno a eso y ojo que necesitamos solamente un tercio para poder frenar la idea marxista por así decirlo o al revés nos pueden a nosotros con un tercio quitar la idea de libertad de propiedad individual me disculpa me voy a sentar un momento pero ya vuelvo a conocer ¿va? no, aprovechemos 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 su ausencia me está hecho hoy me quiere decir un boss de la emoción de por eso que sea todo el día oye y hacerme una pausa y ya estamos uy, de vuelta en el programa le propongo ya pues muchachos vamos con una pequeña pausa y ya volvemos a la capital de los simios especial elecciones la capital de los simios ahí sí ya estamos de vuelta con esta ahí sí con el micrófono abierto me suena mucho mejor profe ya estamos de vuelta con esta versión de la capital de los simios donde gentilmente me han invitado a los muchachos a participar en este análisis de esta jornada tan especial que ha sido el plebiscito 2020 ¿con qué seguimos profe? mira tengo algunas preguntas que me han hecho a mí por interno que no están galleteadas así que se las voy a las voy a enviar pero la primera me dicen don Giovanni Moreno me pregunta ¿qué opino del triunfo? bueno el triunfo a ver esta vez fue bien ganado por ustedes no tengo nada que decir no es que nosotros hayamos perdido la elección perdimos muchos puntos podríamos haberla peleado mucho más sí pero la elección la perdimos la ganaron ustedes y la ganaron en buena elite esto hay que reconocerlo nosotros como bloques no somos muy buenos ganando elecciones la verdad tenemos poca experiencia en eso la campaña del rechazo lamentablemente fue un asco un asco desde el comienzo solamente al final que se empezaron a agregar algunos nombres reconocidos de algunos youtubers pero no alcanzó no alcanzó con eso por lo tanto fue un gran gesto ciudadano yo no vi en ninguna parte que la gente estuviera reclamando porque se robaron votos por ejemplo no, no yo no vi nada de eso no vi manos turbias ni manos negras había un miedo había miedo que hubieran desorden en los centros de votación y hubiera robo de votos cosas así están los militares en los colegios y los militares cuando se tienen que poner las pilas así ellos iban a actuar no más no iban a dejar que se ensuciara la elección así que no bien grado me acordé durante el día profe de un cristiano que que era vocal de mesa que llegó ebrio no sé me acordé por poquito no sé tuve como un cuento que me contaban por ahí entonces ahora ¿quién puede llegar curado como vocal? o sea ya votar llegar curado es un tema pero ser vocal de mesa y llegar curado ya es increíble mira yo debo contar debo admitir que a mí me pasó una talla parecida me parece que fue para la primera vuelta de Piñera o me parece que fue con Piñera Bachelet por ahí una de esas elecciones yo me había ido a carretear a casa de nuevo amigo y nos quedamos el día viernes carreteando más que las 5 o menos 6 de la mañana amaneció y había que partir entonces yo voy llegando al local de votación y digo voy a pasar a votar aprovechando que es temprano y con un hálito alcohólico pero más que sospechoso o sea de hecho todavía estaba cosido llego a la sala y me dicen somos 4 nos falta 1 así que te tenés que quedar y yo dije bueno si tanto pues no me quedo pues por la marcha yo yo me quedo así que no se dieron cuenta y si se dieron cuenta no sé ahora entiendo por qué me convidaban tantas pastillitas de menta pero no por lo menos yo pasé piola por lo menos yo pasé piola este cristiano no pasó piola ahora lo que me llama la atención y lo comentaba también en la tarde en el programa detectaron a un vocal con covid ¿cómo pudieron detectarlo? es rarísimo eso mira cuando yo fui a votar por lo menos no hubo nadie que me pusiera la pistola o sea la pistola para medir obviamente me tomaron la temperatura entonces en algún momento tienen que haber a los vocales de mesa a lo mejor cuando llegaron les midieron la temperatura y encontraron que alguien tenía temperatura elevada es solo una suposición y le tienen que haber hecho el PCR porque yo creo que en los colegios tiene que haber existido este tipo de protocolo para colocar el PCR mira esa es la bandera que dice Station si esa de todas las tribus ¿qué dice? todos dicen que es como la de los mapuches la bandera mapuche que estaba al lado es una bandera azul con una estrella blanca dos Paco mire me llega una pregunta ya a mí yo también tengo otras preguntas pero dele profe ah ya no pero léalo usted entonces va la tenía recién acá a ver análisis que las tres comunas más ricas de Chile haya ganado el rechazo es un indicio de quienes estaban bien con esta forma de repartir la riqueza o más bien quieren tener una nueva constitución ¿qué dice usted profe? porque un indicio claro claro con las tres comunas más ricas lo que ocurre es que estas comunas históricamente siempre han sido de derecha y de la derecha más extrema entonces esta derecha más extrema más liberal más patriota se podría decir también no es la clásica derecha social de renovación nacional es una derecha más definida entonces esta gente obviamente no es porque tenga privilegios por así decirlo pero sabe lo que la constitución sabe el peligro que podríamos habernos enfrentado y por eso va y vota en masa rechazo es gran parte de no voy a decir que toda la derecha está concentrada acá no pero en estas comunas se concentra gran parte de ese voto duro que decía yo al comienzo por lo tanto si hubiera sido extraño que en esas comunas hubiera ganado la prueba eso sí hubiera sido extraño ahora fue extraño cuando ganó en providencia cuando ganó la josefa ¿te acuerdas? eso sí que fue muy extraño pero ¿por qué ocurrió eso? porque como estrategia el frente amplio que está dentro de la legalidad y yo lo considero válido arrastró votos o sea sacó gente de otro lado y lo inscribió en providencia que es una estrategia que en ese momento la ve como una doña casa me va a ganar le ganó o sea no lo vio venir tampoco oiga y también de extrañarse que en la Araucanía con toda esta la violencia y con todo esto desatado haya también ganado o fue la región con más alto rechazo de Chile eso no me parece extraño porque a ver y voy a ser súper duro con lo que voy a hacer mucha gente que se cree progre tuiteando desde el iPhone y con el Starbucks que no tiene de verdad no tiene ni idea de que es lo que vivir realmente realmente en carne propia la pobreza así mismo mucha gente opina sobre el conflicto mapuche y sobre el terrorismo de la coordinadora Arauco Mayeco o la acción reivindicatoria de las tierras como quieran llamarlo pero desde la comodidad de Santiago desde su casita tranquilo sin que le pase nada esa gente en la Araucanía que constantemente tiene que estar ante fuego cruzado con temor a que les vayan a quemar camiones que les vayan a quemar las barracas que les llegue un balazo cuando van transitando por un camino rural esa gente esa gente entendió que votar por el apruebo era más que nada seguir los pasos de la izquierda por lo tanto esa gente en su mayoría va a votar rechazo ojo y es la gente que también le está diciendo rechazo a toda esta clase política que no ha hecho nada por ellos para mí no es de extrañar en ningún momento el tema de la Araucanía corríjame corríjame una de las que le entregó la mayor cantidad de títulos de dominio al pueblo mapuche si nosotros vemos un presidente que le haya entregado tierras al pueblo mapuche ese fue Pinochet que fue lo que pasó que esas tierras si venían con una pifia que la arreglaron ahora en ese momento con la letra chica de primera con la letra chica claro en ese momento se podía los mapuches podían vender las tierras a quien ellos quisieran por lo tanto muchos de ellos vendieron las tierras a precio de huevo porque muchos de ellos todavía vivían bajo el sistema de antiguo régimen no estaban bien integrados en la economía actual y no tenían idea del valor del dinero seamos sinceros no digo que sean tontos sino que estaban integrados en otro sistema económico por lo tanto vendieron esas tierras a precio de huevo y son sus descendientes los que quieren recuperarlas es por eso que desde el gobierno de Ricardo Lagos todas las tierras que están en zona de la Araucanía no se les puede vender a los huinca o sea a los extranjeros solamente se pueden vender tierras entre mapuches me parece que hasta tercer grado con sanguíneo es por eso que te encontré ya hectáreas a un millón y medio la hectárea dos millones la hectárea pero los huinca no la pueden comprar no pueden entre comillas usurpar esas tierras o cagarse al pueblo no sé si eso sea tan bueno o malo ojo porque ya entiendo el concepto de protección pero a la vez hace que la movilidad de la tierra propiamente tal sea menor y los precios bajen porque no hay tanta oferta o sea perdón porque no hay tanta demanda sí correcto entonces ahí no sé habría que analizar esa medida no sé si flexibilizarla o o colocar un mínimo no sé hay cosas ahí que hay que que hay que ver pero por eso ojo no me sorprende que que la europeanía el rechazo haya sacado más votos no estoy diciendo que haya ganado no 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 fue la fue la región con más votación del rechazo oye hablando de análisis profe quiero analizar con usted que estábamos juntos en la previa de esto ah pero antes quiero a ver porque si el rechazo y lo estamos viendo en los números obtuvo el 19% más menos y la asamblea y la convención la constitución mixta logró más menos no debería a ver déjeme ordenar primero la idea y después quiero que si déjeme ordenar la cabeza primero es que estoy todavía sorprendido con los números tengo ya a ver 86,95% de los votos el rechazo tiene un 21,8 y el apruebo un 78,2 se mantuvo se ha mantenido se mantiene el órgano constitucional con un 72% de los votos un 79,24% es para convención constitucional y un 20% para la convención mixta ojo los números están bastante parejos 78,21 y 79,20 pero ojo fíjense en el sector de los nulos para el tipo de órgano los nulos son 3,76 y los blancos 1,72 en cambio las otras representan un 0,37 y 0,18% ahora los nulos y los blancos no se suman a la opción ganadora en este caso no pero eran el voto protesta que nosotros estábamos pidiendo yo de hecho yo voté rechazo y nulo o el Walt Disney digamos o el Walt Disney claro que es un buen creador entonces yo por eso siempre me pongo Walt Disney a mi voto imagínate la empresa tan grande que tiene una mega corporación entonces es súper importante destacarlo oye pero sobre todo en este instante oiga profe también yo lo que quiero analizar y estábamos juntos en los últimos minutos de la programación especial que tuvimos la salida del presidente de la república que yo no sé que sale igual como ganador frente a todos sus ministros diciendo que tuvimos lo que hemos hablado durante casi todo el día claro con el pecho inflado parecía pavo no sé si es de ganador o no sé pero tenía una actitud así de winner absoluto en la cual hemos ganado como Chile hemos ganado porque tuvimos todo un día de esta festival de la democracia y en realidad como siempre como ha sido la tónica con palabras más bien vacías si si la verdad que esta fiesta de la democracia como la llamó él ojo fue una fiesta fue democrático no tengo nada que decir como vuelvo a decir aplauso para la gente la prueba que supo ganar muy bien desde un comienzo mira te voy a contar una infidencia antes de hablar de lo del presente ya hace un mes atrás cuando habíamos realizado el capítulo analizamos los primeros los primeros datos de la franja tanto de la prueba como del rechazo yo para crear la miniatura de youtube y de hecho te la voy a mostrar al estilo mientras voy a seguir hablando mientras busco la miniatura yo me pongo a buscar las fotos oficiales del apruebo y la foto oficial del rechazo y el problema que tuve es que con la foto del rechazo solamente encontré la clásica foto del rechazo en rojo en una página de facebook mientras que por el apruebo yo terminé encontrando dentro de la página de la prueba o sea de la página de la prueba aquí tengo vamos a compartir el tiro dentro de la página de la prueba propiamente estaba la aquí está en esta ya miren no sé si se ve ahora a ver la vamos a agregar en pantalla completa ahí está ya no se ve muy se ve chiquitito pero no por ahí 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 se ve mejor sí efectivamente ya pero ahí me fue el chancho déjame tiene que bajarlo un poquito profe sí estoy tratando eso que parece que se bueno la cosa es que en la página de la prueba los muchachos tenían el tenían para tu equipo tenían para ah tengo que hacerlo de acá de donde lo hago eh tenían para tu equipo de fútbol tenían el logo para el el famoso logo de la prueba para el png lo tenían para lo tenían para todas las plataformas entonces tú tenías que llegar y buscar solamente llegar y buscar ahí está en ese famoso el apruebo y el rechazo perfecto eso esos logos estaban los de la prueba lo tenían a disposición todo todo y es por eso que ustedes tienen un favor con marcos de de facebook que decían yo apruebo convención constitucional apruebo convención mixta esa clásica con los logos de los equipos de fútbol ya perfecto estaban todos los equipos de fútbol primera primera vez segunda profesional tercera vez o sea se dieron el trabajo de hacer algo decente y yo cuando miré eso y le hago el comentario este hecho de que estamos nosotros con una paginita de facebook pero en serio y con un logo que ni siquiera estaba en png que png que es como la la forma más fácil de poder malearlo dije no estamos perdidos o sea no tenemos por donde ganarle que estos locos ya se prepararon se prepararon tanto y nos terminan dando esta paliza que nos terminan dando con respecto a lo del presidente lo que me está diciendo y claro él estaba por el apruebo efectivamente quiero leerle esto antes que siga perdón que le interrumpa comillas este es un triunfo de todos los chilenos y chilenas faltó el chilenes que amamos la democracia la unidad y la paz el mandatario de un punto de prensa flanqueado por la totalidad de sus ministros de gabinete comillas de nuevo este plebiscito no es el fin sino es el comienzo de un camino que juntos todos deberemos recorrer para acordar una nueva constitución para Chile cierre comillas son palabras bastante lindas que todos nosotros como Chile ganó mira la verdad yo no sé si Chile ganó para ser sincero yo de hecho no creo que Chile propiamente tal haya ganado ojo que las mayorías escojan algo no significa que sea bueno las moscas comen mierda y no significa que la mierda sea buena eso lo escuché no sé hace cuánto tiempo muy buena muy buena analogía claro las mayorías también escogieron a Hitler entonces ya no sé si no sé si se entiende la idea sí absolutamente si comparte la idea final de que esto que hay que empezar a trabajar que hay que empezar a trabajar desde ahora va a ser dificilísimo que se pongan de acuerdo sobre todo desde el desde el lado de la centro izquierda porque como tú hubies plantado al principio del programa para el lado de la centro derecha va a ser dejar la constitución tal cual como está yo creo que ese va a ser el gran triunfo de la derecha pero Matices probablemente ya que está la van a querer dejar igual la van a querer dejar igual a lo mejor algo que les dé más poder a ellos ellos como clase política propiamente tal porque a lo mejor van a querer mantener esta asamblea constituyente en el tiempo por si hay que hacer algún cambio en la constitución y así le seguimos pagando plata a los políticos y ojo que no se pierdan en esto esto fue pensado y diseñado para robar desde un primer momento vendiéndonos a nosotros la idea de que ay que sí que el pueblo saca presente las pilotas cuando el pueblo va a crear no va a tener ningún constituyente las cosas como son de verdad todas las cosas como son ahora pero estamos a ver a partir de mañana yo lo dije profe estamos enfrentados a unos partidos de gobierno que en ese sentido quizás fueron separados hoy día pero la tienen súper clarita que tienen que ir unidos de aquí para adelante sin embargo la oposición que hoy día aparentemente está muy ganadora para adelante está totalmente fragmentada mire que lindo se ve a todo esto tenemos las imágenes de la plaza Italia Baquedano Disney con un color bastante lindo ahora no sé si son luces ese efecto o un color nuevo no lo tengo claro no deben ser efectos luces sí pero no mira que celebren se lo ganaron tienen todo el derecho a celebrar yo no tengo ningún problema con eso se les viene el toque de queda laguna no tengo idea cómo van a hacer con el coronavirus o simplemente van a decir que la corona cuento porque si en 14 días más no tenemos un disparo en la tasa de contagiados es porque nos estuvieron mintiendo durante todo este tiempo así que ojo con eso también que se va a venir súper ahora son invencibles como Trump es que Trump Trump también en parte en sí un chiquito o sea el mismo el mismo se ríe de sus desgracias cosa que lo encuentro bastante interesante y bastante bastante decente pero no mira los locos parece que están pitados de amarillo los que se ven ahí sí pues parece que parece que no son luces efecto efecto de colores toda la gente está festejando pero le insisto a ver este es un festejo un festejo cortoclasista donde los partidos de gobierno están bastante unidos yo creo que de aquí para adelante pero la oposición está bastante fragmentada de hecho no tienen candidato único presidencial ahí está Daniel Haube por el extremo están todos subiéndose a la micro de los precandidatos en la centro izquierda bueno también en los partidos de gobierno ya aparecieron más candidatos pero la cosa está más bien el camino está más bien clarito pero el otro lado de la vereda es cualquier ensalada es mezclar porotos con riendas con ensalada de berro no sé o apio sí pero mira como dijo el profe Nibaldo o que cruel no como dijo Jamposo o más cruel todavía vamos por parte me voy a ganar un van por esto lo principal ahora es abril no perdón las primarias porque ahora aparecieron primarias resulta que ahora en la región los pobres van a tener que volver a ir a los colegios para las elecciones que se dan en noviembre pero son primarias puntualmente abril es el mes clave yo creo que lo que pase en abril va a definir la campaña presidencial y aquí me gustaría detenerme un poco mojes el potito profe sí porque a pesar de que no le ha hecho juntado los números no pero sí le ha hecho un T pero perfecto al porcentaje de participación de participación sí usted estuvo más cerca a ver y yo creo que del programa el jueves pasado no sé si Fernando o el otro profe o el Jonathan le ha hecho puntaron al porque alguien dijo ah no pero al revés dijo por ejemplo dijo 70-30 pero alguno dijo 60 lo dijo lo dijo Carlos 60-10 pero se equivocó de lado se equivocó en el resultado claro dijo 70-30 y está un poquito más que 70-30 78-31 pero sí el número exacto vamos a llegar a los 7 millones 300 7 millones 400 y que representa exactamente la mitad del padrón porque el padrón son 15 millones entonces poquito menos de la mitad 48 por ahí 49 entonces ¿quién no vota todo el mundo profe? ¿por qué no vota? porque primero no le interesa segundo porque tenían miedo del COVID tercero porque pensaban que la elección ya estaba definida y no fueron a votar y estaba definida la elección efectivamente y otro porque de verdad no le interesa no están ahí y dicen a mí me da lo mismo yo mañana tengo que seguir trabajando así que no me importa no me interesa y yo creo que es el porcentaje la gente que no va a votar pero tampoco sabemos qué van a votar pero ojo lo que quería comentar en abril en abril nosotros tenemos la elección de estos constituyentes y de acuerdo a cómo salgan por los pactos porque olvídense de lo independiente se lo vuelvo a repetir no va a haber ningún independiente con suerte a lo mejor uno en Aysén porque Aysén tiene poco potencia la señora Juanita Don Pedro del kiosco ¿no? no ellos no no lo van a no lo van a hacer así es que ellos en este caso como van a ser perdón va a ser la primera disolución del pueblo que está tan está tan festejando en las imágenes que estamos viendo claro ahora hay que ver cuánta gente saca el frente amplio cuánta gente saca la nueva mayoría cuánta gente saca Chile Vamos y cuáles van a ser los pactos que van a armar porque yo no sé por ejemplo si el partido comunista se va a quedar con el frente amplio o con la nueva mayoría yo no sé por ejemplo si el partido republicano va a ir solito que sería un error estratégico o se va a mezclar con la gente de Chile Vamos que también ahí hay hartas pugnas internas por toda esta cuestión entonces ese día hay demasiada pugna al frente yo no creo que el demócrata cristiano vaya con un comunista lo veo bastante complicado sí pero ya fueron ya fueron en lista y dos en lista parlamentaria la vez pasada entonces pero en otro tiempo ahora es que ahora van a tratar de llamar a la unidad porque ellos necesitan sacar la mayor cantidad de representantes para la izquierda necesitan sí o sí sacar el 66% de los representantes ya ellos van a hacer la constitución que quieran y ahí sí que usted compre los boletos y vaya a Finlandia vaya a Perú vaya a cualquier otro país a Uruguay Venezuela no no van a traer van a traer eso para acá todo ese espíritu venezolano todo ese maltín polar ah no ese colombiano el maltín polar o no tú sabías no no maltín polar maltín polar no era venezolano era venezolano antes ahora era veneco ya claro no ahora ahora creo que americanas se hacen en la embotelladora en Miami ah miércale ya estoy puede que me equivoque pero estoy más que seguro que se se llegaron la fábrica para allá chubata ya entonces ese día que se va a hacer la elección ojo este 70% no se va a ver reflejada la votación de la izquierda olvídense la izquierda como les digo con suerte con suerte va a sacar un 50 55% de los votos no sé si eso les dé también para sacar el 50 55 de los según el sistema de los de las personas escoger yo creo que va a ser muy parecida pero muy parecida a la elección de diputados que tuvimos el 2017 con alguna que otra ¿cómo fue la distribución ahí? perdón iban a salir iban a salir gallos con el 2% con el 1% si va a existir esa famosa bancada del 2% lamentablemente la arañita y todas esas cuestiones si ah que lindo los florcitas motudas todas esas cuestiones florcitas motudas fue arrastrado pero la arañita sacó una alta votación aunque usted no lo crea la arañita ganó ganó muy bien en el distrito 8 y de hecho me parece que arrastró a otra persona en este momento estoy ingresando al sitio es que cuando haces la arañita olvídese lo que pueden conseguir compárteme la la pantalla por favor la tengo que compartir yo ahí voy a ver ¿qué talla de plomo? sí, pictórico lo he soltado ya ¿no lo han hecho la arañita a usted, profe? no ¿por qué? ¿por qué? por eso no se consigue tanto con la arañita la tortuguita coja el delfín he hecho yo vaya miren en la elección del año 2017 aquí están por los pactos los porcentajes los candidatos y la gente que se lo electa el pacto por todo Chile que eran prácticamente independientes que estaban en el norte sacaron un candidato electo de 125 un 3,9% de los votos el Frente Amplio sacó 16,48% y sacó 20 diputados de 168 candidatos ahí los puede ver usted bien o no sí, sí lo estoy viendo lo estoy viendo absolutamente dame un segundito por favor acá que tengo que le voy a compartir que esté hecho hasta acá y le tengo que compartir el link para que se conecte y tenga audio si no no va a tener audio si no vamos a estar como en la televisión repitiendo todas las preguntas claro ahí le mandé el audio ya entonces ya estamos acá los partidos regionalistas verdes tuvieron cuatro cupos la fuerza de la mayoría que era la antigua la conceptación 43 cupos convergencia democrática 14 cupos Chile vamos 72 independiente independiente imagínate salió uno y es independiente en donde salió para aplaudirlo para aplaudirlo porque de verdad salir independiente con el sistema de Jón tiene que haber sido en la región de Ixén o en Magallanes pero imagínate bueno aquí están los votos 6.673.000 personas votaron en esa elección si te das cuenta y la distribución va a ser muy parecida a esta hoy día por lo que el Dino y el Profe votaron menos como 4.500.000 ¿no? no no están votando más en este momento hay 6.780.000 diablo mire y van a votar 7.500.000 por eso dije la mitad del padrón ya perfecto porque el padrón son más de 15 millones entonces claro acá nosotros vamos a ver que este más o menos así de parecido va a ser el el tema de la distribución donde la izquierda la izquierda propiamente tal va a tener a 63 73 77 diputados y la derecha 72 muy muy parejo porque esos cuatro regionalistas verdes son como no se sabe bien el pacto independiente por todo Chile tampoco y el independiente obviamente es independiente entonces pueden votar cruzados no hay problema muchachos los invito que sigamos haciendo el análisis hagamos una nueva pausa y y volvemos con la tercera y última parte de este programa que me invitaron yo no debería ni decirlo yo soy un invitado estoy dando la pauta de los cortes pero volvemos con más capital de los simios en plebiscito dígalo la voz oficial tiene que decirlo no yo con la capital de los simios ¡Explendente! vamos a pausir entonces quédate en casa con Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido VOD más 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para Smart TV TV Box Apple TV y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox y PS4 solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa capital de los simios tendrás un descuento al contratarlo para más información o consultas visita la página oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV o comunícate directo por WhatsApp al 569-7869-0812 569-7869-0812 Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión la capital de los simios estamos de vuelta con la capital de los simios no sabes a vos tan espectacular y tan estereofónica como ya estamos de vuelta en la capital de los simios excelente excelente pues sí bueno estimado ¿en qué seguimos profe? ¿en qué seguimos? mira nos quedan varias cositas por analizar por ejemplo yo bueno con otros resultados obviamente pero yo incluso pensaba en que hoy día se podría haber perfilado una candidatura presidencial potente que no fue a ver a eso y que yo creo que este es uno de los peores golpes que le puede ocurrir a este personaje a pesar de que no participó tan activamente en la campaña en la campaña del rechazo me refiero pero si es una derrota muy grande para su sector y me refiero para los republicanos los republicanos se movilizaron consiguieron apoderados de mesa se la jugaron por completo yo doy fe de ello pero la votación no lo acompañó y eso significa que no tuvieron el poder de arrastre que se podría haber tenido si lo miramos desde un punto de vista optimista por así decirlo para los republicanos este 21% es prácticamente de ellos este 21% del rechazo es de ellos y específicamente su figura central José Antonio Cás Jack para ser claro y yo creo que Jack está subiendo desde el 8% que tenía hasta un 20% pero con ese 20% yo creo que la verdad no le alcanza para pasar a la segunda vuelta yo creo que se estaba jugando en este momento una opción súper importante ojo que va a tener la posibilidad de seguir jugándose otra opción importante al escoger al ver cuántos escoger del partido republicano para la asamblea recordemos que Jack decía él estaba por la por rechazo y convención constitucional claro obviamente porque él solamente tenía un diputado entonces así podía tenía la opción de poder escoger más constituyente y yo creo que mucha de la gente que se articuló con el rechazo se va a articular a través del partido republicano porque quedaron tan picados con quedamos las cosas como son quedamos tan picados con el gobierno que se prestó para todo esto que de verdad yo no me veo votando cómodamente por un UDI por un Renovación Nacional por un comunista un socialista la verdad no me veo yo votando cómodamente por ninguno de ellos oye y si nos vamos para el otro extremo estamos hablando que está en un extremo y el otro extremo y nos vamos para la comuna de Recoleta para ser más exacto no con lo que le pasó a Jado el domingo no no tiene por dónde que lo hayan sacado de Plaza Italia que salió corriendo a los Flores Camp claro lo sacaron cagando le tiraron piedrazo no tiene absolutamente nada que hacer y ojo con la inteligentísima pero inteligentísima irrupción de Francisco Vidal porque entró en el momento justo entró no pudo entrar en el mejor momento a hablar porque mañana van a estar todos hablando de él mañana va a ser el día de Pancho Vidal todo el mundo va a estar hablando de él y él va a ir a competir en una primaria donde lo más probable es que compita con Jadoe a menos que el partido comunista se vaya con el frente amplio Jadoe va a competir con la Beatriz Sánchez y va a llegar a la papeleta pero Jadoe no va a tener una votación ¿cuánto? ir a sacar un 15 con suerte ¿no te crees, profe? sí ¿y la gente que vio que el chureo no va a votar por él? es como un recuerdo ahí de oye, oye, oye oye, oye 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 y el eterno candidato Meo que aparece por ahí por los palos no, no tiene perdón de Meo mira Meo tiene una progresión no sé si es antianimérica parte con 20 en la primera elección en la segunda el 10 en la tercera sacó un 5 ahora va a sacar un 2,5 así como está porque todo el descontento que tuvo que tuvo Meo se transformó en el frente amplio entonces Meo ya no tiene razón de ser el partido progresista a menos que el partido progresista se una al frente amplio y le pelee en sus espacios cosas que tampoco tiene porque ojo estos progres del del frente amplio no son los clásicos comunistas barbudo lana jipiento no estos locos son súper buenos para movilizarse desde su iPhone desde Starbucks desde el barrio alto y todo eso gaya amiga es seca pero son se movilizan bien aquí estamos con cosas entonces Meo no tiene cabida con ellos Meo no tiene cabida Beatriz Sánchez también la sacaron tres tiempos del de Plaza Italia entonces al momento de hacer una candidatura en conjunto propiamente tal al ir a una primaria Jadde se los va a comer vivos porque esa primaria que van a hacer tendría que ser una primaria abierta perdón la única forma que Jadde gane es con una primaria abierta pero entonces yo perdí perdí mi apuesta que lo hice cuando lo estuve a ustedes en la radio que mi apuesta del ministro del interior de la VIN era Francisco Vidal si no yo digo que no de hecho mira yo creo que mira y te lo voy a decir lo voy a tirar con doña antes si pasamos el balotaje o la segunda vuelta mira ni siquiera la segunda vuelta presidencial va a ser entre Pancho Vidal y Joaquín Lavi ah no esa va a ser la segunda vuelta amigas y rivales amigas y rivales si y como y como van a hacer campaña a ver si bro como llegamos como llegamos a final por así decirlo ya ya como saliste segundo vaya a ser vicepresidente claro la VIN por su parte va a ir en primaria en primaria va a ir con el eterno el Manuel Noceo Sandón ya Felipe podría ir Evelyn va Evelyn va pero más que nada Evelyn va para apoyar a la VIN para que no vaya solo si está claro está claro que es para potenciarlo si la derecha no hace primaria la derecha pierde es así de claro tiene que por obligación hacer primaria y ojo la concertación también está obligada a hacer primaria por lo tanto va Pancho Vidal va a pelear con Heraldo Muñoz y hay que buscar algún demócrata cristiano que los pueda representar porque ninguno va a llegar a la papeleta a lo mejor Orrego porque Orrego va a perder la primaria o sea la primaria de consejo de gobernador ¿sí? ¿contra quién? contra la Elia Muñoz la Elia Muñoz va a ganar ¡ah! sí es mucho más poderosa que Orrego y qué va a ser Orrego que va a vivir del aire entonces como ha vivido todo este tiempo capaz que se tira constitucionalista ah sí bueno puede ser ahí va a tener una linda y hermosa pega entonces de todos esos Francisco Vidal es el que tiene la mayor experiencia el mayor arrastre con la gente a la gente le cae bien lo encuentra simpático lo encuentra buena onda entonces él es lo mismo que el Lavín pero para el otro lado o sea vamos a tener buenos días Lavín y bienvenidos Vidal una cosa así buenos días a Lavín Grado entonces como mínimo como mínimo a la papeleta va a llegar Jadwe por fuera ah por fuera de la concertación izquierda yo creo que va a estar por fuera de la concertación de la papeleta y Jadwe va a ser la Beatriz Sánchez de esta elección pero con un poco menos de votos Lavín y Vidal que van a estar los dos peleando un palmo a palmo por ahí por el 30% y José Antonio Caz que va a andar también rondando un 20% de los votos o sea van a haber cuatro candidatos mínimo por decirlo dos de centro uno para cada lado y otro dos de extremo claro y y van a quedar Lavín con con Vidal y de ahí no sé cuál de los dos puede ganar y me daría lo mismo cuál de los dos gané la verdad la verdad cuál de los dos gané porque sería lo mismo la misma mierda con Dichita Moc pero pero entonces pero si Vidal va a quedar de vicepresidente ya el otro le decía ya como sacate el segundo del hogar vente para acá y colabora conmigo porque estamos claro que el el eh Lavín está creado y lo ha anunciado hacer un gobierno transversal no lo han escuchado escúchame Paco mi gobierno tendrá que ser un gobierno de unidad nacional y que entonces nosotros vamos a atraer a la mejor cantidad de la gente ya a veces comunista anarquista a la gente del frente patriótico Manuel Rodríguez porque ellos también tienen una linda y sana experiencia que nos pueden transmitir a nuestro gobierno absolutamente eso va a ser eso va a ser la IN no una cosa que una cosa y Francisco Vidal se lo digo al tiro va a estar ahí atento mirando ahí no no si no me sale como crámen yo no soy crámen me falta el pucho sí bueno ya pero entendimos entendimos cómo sería pero no no me imaginaba que que Vidal iba a salir en la papeleta porque si Heraldo Muñoz Heraldo Muñoz tiene menos peso que Heraldo Muñoz es peor que Arrate ¿te acordáis cuando salió Jorge Arrate como candidato? en verdad daba sueño en verdad dan ganas de morirse tú mirabas el viejito y era como me da sueño entonces pero a ver si vemos líderes nuevos a todo esto en cualquiera de los dos lados no tenemos a nadie falta que salga largo de candidato ojo que los Boris los Jackson todavía son muy jóvenes pero para la próxima elección ya van a estar listos y más de algunos yo creo que se puede tirar para la presidencia pero eso ahí ahí va a estar bueno porque eso va a ser la pelea de los Beatles ahí los dos quieren llegar y alguno va a quedar en el camino y va a quedar herido sí ahí va a ser va a ser complicado o una ojo como una sí pues ¿qué pasa con la Carolcito la Carolcariole y la Camilita ellas también van a querer participar o a lo mejor se van a tirar a senadores sí yo creo que sí quemando esos ocho años y de ahí ya pum a la presidencial pero sí está tenemos bueno pero al otro lado tenemos tenemos a Felipe Cast creo yo ¿no? el máximo valorarte de la prueba que más que más hay no hay en la cocina no hay más bollos y hoy día no tenemos en Chile si el resto quedó Axel Kaiser ese ese tiene que ser Axel Kaiser sí sí nacionalicemos a Milley todo caso podríamos podríamos nacionalizar a Milley sí o traigamos a Johannes ahora traigamos a Johannes Kaiser sí también la izquierda no va a traer a la Misia una vez más por tercera vez no 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 es que no veo por dónde pueden tener cubos o sea porque ya están ya se están peleando ojo que yo creo que hoy día ya se están armando los comandos hoy día en la noche ya se están armando los comandos y mañana van a salir con todo porque todos van a querer capitalizar este triunfo van a decir no si nosotros aportamos tanto si gracias a nuestra idea es que la gente salió en masa a votar por el apruebo y usted que votó por el apruebo confía en mí confía en mis candidatos para la asamblea constituyente y fueron vuelos ah y te van a colocar uno que otro maquillado así como le van a cortar una pierna le van a colocar otra y te van a decir mire esta es nuestra señora Juanita a la señora Juanita la fuimos a buscar a la junta de vecinos tanto pero la loca era más política que la cresta eso van a ser ojo van a ver muchos esos candidatos maquillados pero está claro y había que ser muy ingenuo para creer que la señora Juanita de verdad va a llegar a la constituyente va a ser un había que ser muy ingenuo para votar apruebo este hecho lo dijo había que ser muy ingenuo para votar apruebo y creerle a toda esta manga político y el 80% del país votó apruebo pero pero lo lamento pero ahí el 77% ya se me comió si vos pero no no quita que sean inocentes blancas partillas ahora yo les quiero meter una cosa en el análisis que no sé si será bueno o será malo o que que incidencia tendrá esta 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 vinagreta que les voy a meter en el análisis siempre que quiera meter una cosa va a ser malo compadre cuidado ojo ahí ojo ahí avise primero avise primero invito a un chavo no sé a mí me han dicho lo contrario pero bueno ya después me piden repetición bueno oye ya bueno pues yo de que fuera de la capital dame un segundo 97,11% de los votos y tenemos 7.294.000 uy votó harta gente la puta 7.500.000 lo que te dije que iban a votar la mitad del padrón increíble increíble pero medio a medio el problema es que no la chunté a la otra que era lo más importante claro era un pequeño detalle y yo no sé y no me meteran lo de la constituyente y la mixta ahí ni siquiera me voy a meter esa pregunta porque me acuerdo lo que dijo no lo no lo no lo podía reproducir aquí y tenerlo preparado pero no lo voy a poner pero mira fueron fueron más de 3 hasta el momento con un 92% de los votos escrutados la gente que siguió nuestros consejos bueno y los de todos los del sector son 376.000 377.000 personas con más de casi un 5% de los votos que son entre blanco y nulo ahora bueno yo lo que quería meter en esta ensalada que yo no sé si será un número que los políticos tienen que tenerlo más que claro también en un par de meses más y en los próximos años van a haber un electorado extranjero venezolano para ser específico que ya va a tener derecho a voto y y ahí el padrón y la votación puede que cambie no sé si tan radical pero puede que cambie y una es una variable que hay que meter en la juguera ojo que en este momento tenemos más venezolanos que venezolanos entonces yo creo que se van a ir entre ellos mismos porque usted tiene que aceptar usted me tiene que aceptar entonces entre ellos mismos se van a ir como mezclando y por lo tanto no va a ser un impacto grande dentro del del electorado ojo pero hay más venezolanos que venezolanos no hay más venezolanos hay más venezolanos ah verdad que venían aviones completos con verdad cuantos días no me acuerdo cuantos días venían si claro verdad y los negritos dan lo mismo ahí le digan ponga ahí el de arriba y rayan los negritos no cachan ni una el 80% del país no cachan ni una Paco bueno en realidad para qué echarle la culpa a los haitianos para qué echarle la culpa a los pobres haitianos ya ya me estoy quedando el segundo banco en esto pero yo creo que en esta elección puede que no sean temas yo creo que para la próxima elección si podrían transformarse en un tema propiamente para para el cierre para el cierre o para los gobernadores porque no hemos tocado no me refiero a 8 años más de esta elección presidencial a la otra o en 6 años más claro a ver entre un año más y entre uno y los próximos 4 años más empiezan a votar todos los venezolanos todos pero los haitianos están más antiguos entonces capaz que muchos haitianos ya voten para esta elección de presidente la del próximo año ojo que el próximo año se nos va a pasar rapidísimo porque ¿cuál es el comentario? muchachos de aquí al fin de año tenemos primero mañana cambio de bandera y saludo al en vez de tener esta que yo tengo acá como buen patriota esta que tengo acá ahora va a ser negra con la estrella blanca ¿no? no en vez de la estrella blanca va a tener la otra y el martillo no esa negra esa negra como el luto que de pronto salió el año pasado esa bandera es del anarquismo y el anarquismo no va a votar de hecho el anarquista no creo que ha ido a votar vi muy pocas banderas negras hoy día en Plaza Italia dentro de las fotos que se veían o los videos había pocas el anarquista va por otro lado va a buscar su revolución por otro medio y va a seguir dando juego en Plaza Italia entonces vamos a tener de aquí a fin de año hasta diciembre entre jugo y cuarentena enero o febrero tú sabes que los protestantes tienen que descansar los chicos tienen que ir a vacaciones sí por supuesto entonces ellos se toman su se merecen sus vacaciones se merecen sus vacaciones por haber peleado por todos nosotros el pueblo ha trabajado con el año claro entonces después en marzo en marzo viene full la campaña para las para los los asambleístas y durante todo ese mes de marzo van a estar tomándose placitas constantemente tirando piedras como ya saben que a la gente le da lo mismo que quemen iglesias a la gente le da lo mismo que hagan cagar los negocios a la gente le da lo mismo a todos van a seguir con esa medida de presión una vez que se escojan en abril esos constituyentes me parece que tienen un mes para poder instalarse y empezar a trabajar de ahí se vienen las primarias presidenciales que me parece que son en junio y de ahí para noviembre tener las las campañas presidenciales finales y los gobernadores y esas cosas cuando vienen en abril con la elección de alcaldes imagínate se va a escoger alcalde concejal gobernador core y además los constituyentes son cinco 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 fechas distintas ese mismo día los pobres vocales de mesa si a usted le tocó ser vocal de mesa casi si a usted le tocó ser vocal de mesa cámbiese de sin condición cámbiese de cámbiese de domicilio para que no le vuelva a tocar no creo que tenga tanto vamos a estar todavía vamos a estar todavía con COVID o sea si ahora duraron 12 horas esta cuestión va a durar 24 horas seguramente a las 3 de la mañana van a estar terminando de contar los votos no no tal que un COVID porque Peñede dijo que si ganaba la prueba trae la vacuna rusa ah verdad no verdad que hoy día hoy día no hay COVID porque el COVID se puso buena persona para la elección porque mira toda la gente que está reuniendo no le va a pasar nada que está ahí o sea todo eso que estamos viendo nosotros en la imagen de todo eso ni un problema no les va a pasar nada porque porque el virus se puso buena persona hoy día pero ojo hasta la 1 de la mañana no más porque a la 1 de la mañana el virus como que se esparce y empieza a atacar a la gente y por eso esto que queda oye pero ahí veo hay distanciamiento social ahí mire fíjense si mire está 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 es que el guanaco les tiró alcohol por eso están sanitizados ah eso debe ser claro por eso en realidad no se preocupan de la distancia social como alguien dijo por ahí parece que nos vamos a estar acostumbrando a las filas o a las colas como eran en antaño si desde mañana por favor si que se me había olvidado ese gran punto desde mañana vaya a su municipalidad y pide inscribirse inmediatamente en las tarjetas de racionalización si para que le pueda llegar su mercadería racionalizada desde el gobierno claro el carnet del pueblo y aproveche de inscribirse en el partido socialista comunista porque si no después no le van a dar a usted las cajitas con mercadería los beneficios claro beneficios de la constitución la cajita que practicó el gobierno va a ser de ese estilo no 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 era solo para practicar la logística ahora que ya se sabe comienzan las tarjetas de racionamiento y todas esas cosas y claro le recomiendo inscribirse en esos partidos para que puedan obtener los beneficios compañeros si no usted va a ser un antirevolucionario y no va a recibir ningún beneficio en vez de tarjeta bici mastercard vamos a tener ahí va a estar la masterplum y la gap y todas esas cuestiones claro esas tarjetas que tanto le gustaban a la izquierda traernos recuerdos así de de la junta de abastecimiento de esas que se hicieron famosas para el 72 y 73 famosísimas esas tarjetas si claro algunos también las tienen plastificadas ah si te recuerdo y las vamos a tener pulgaditas en el cuello probablemente claro para que todo el mundo la pueda ver sino noticias de último minuto a ver pillada en su face supone que no le apruebo y abajo dice a maduro le gusta eso oye como va a estar maduro mañana voy va a estar más duro o no o sea que se lo que ya está duro todos los días pero no mira te apuesto te apuesto que mañana o el martes va a estar esa coña en todos los canales de maduro hablando y el pueblo chileno revolucionario y va a mostrar el librito constituyente que va a tener esta nueva constitución le agradecemos acá el plan se sigue cumpliendo el plan el foro de sado paulo va en marcha no sé si reírme y llorar de verdad no sé si reírme y llorar de verdad eso lo veremos quizás eso lamentablemente quizás el 80 casi el 80% de la población lo va a ver en dos años más ahora ¿tendrá paciencia la población? ¿para esperar dos años? no no porque en dos años no te van a resolver nada y ahí es donde la gente se va a empuente perdón ¿en dos años? ¿en diez años no van a resolver nada? no nunca porque como decíamos siempre en la capital el papel aguanta mucho el papel aguanta yo mismo me voy a parar al frente de donde estén los constituyentes y les voy a exigir pete seguro lo primero que dijo el bananero sí pete seguro para todos bueno como en México usted decía profe que en México tiene asegurado las relaciones sexuales eso es espectacular una vida sexual plena ¿qué significa eso? no sé pero suena bonito pásenme plata para las cosas cabrón pero es que pero yo creo que los tienen asegurados porque a todos todos los días le enchufan el COVID en México no sí pero no sé si eso será pleno por eso está fallando pero tienen pero tienen vida sexual claro ahora quizás a nosotros nos han metido el pico en el ojo durante todo el tiempo y hay muchos que quedaron sin ojo después del estallido social y quizás usted diabólico don Paco usted diabólico eso lo dice strike no lo digo yo o sea podríamos decir que Gustavo Gatica recibió una doble dosis hizo un gangbang strike 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 lo que nos lleva a la nueva constitución la sexualidad plena claro estamos divariando muchachos ya un poco más serio quiero decirles que la contienda es desigual esta vez si se arrió la bandera entre el enemigo pero no importa todavía nos quedan dos peleas más cabros dos peleas más la primera tenemos que saber escoger constituyente si usted votó por el apruebo bien ya votó por el apruebo pero ahora escoja constituyente que defiendan los derechos que defiendan la libertad que defiendan lo que nosotros pensamos o sea no nosotros como como el capital de los simios como Paco sino que nosotros como como conjunto de sociedad lo que nos llevó a estar bien ojo que de hecho también tenemos todo este tiempo nosotros para encargarnos de decir mire estas cosas son las que hemos hecho bien estas cosas son las que hemos hecho mal defendamos lo que hemos hecho bien y el resto podemos mejorarlo y nos vamos a transformar en Singapur de un día para otro o en Nueva Zelanda pero pero nos queda esa primera batalla que es fundamental escojamos sepamos escoger a nuestros constituyentes y la otra batalla que nos queda por si nos va como el forro de nuevo y no escogemos constituyente nos queda el pleito si no nos van a acoger si no escogemos bien nos van a acoger si mire atrás suyo está apareciendo una de las que se va a tirar como candidata presidencial Evelyn Matei para las que nos están escuchando solamente exactamente Evelyn Matei está ahí ya dando y que te apuesto que todos ganaron si esto es típico todos ganan pueden entrevistar entrevistaron a la Jacqueline Martí Capaz que haya dicho que ganó ojo profe yo venía escuchando a Cass fue bien duro esos términos él dijo que había perdido ya y que Piñera había perdido principalmente pero Piñera salió celebrando después vamos a analizar también las opiniones de los demás para ya el próximo programa tenerla y ver que que podemos hacer esta cosa tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo con anticipación vamos a cortar muchachos si oiga lo invito ya a ir cerrando la capital de los live de esta noche y vamos a seguir un post claro una experiencia bastante extraña esto de hacer el programa en vivo propiamente tal a pesar de que nosotros cuando grabamos el programa igual lo grabamos en vivo o sea no le hacemos cortes ni ediciones la única corte es que lo hacemos obviamente para las pausas que ahí paramos conversamos un poco pero el programa si lo que se graba lo que usted escucha en el postcat o lo que usted escucha en la radio .fm.cl es esencialmente lo que nosotros pensamos y lo que nos va saliendo en el momento bueno en este programa fue especial porque no teníamos tampoco una pauta específica sino que fuimos viendo los temas que fueron saliendo a través del tema del plebiscito si es primera vez que nos escucha síganos en nuestras redes sociales en facebook estamos como capital de los simios estamos en youtube como capital de los simios con K ahí nos pueden encontrar también nos pueden encontrar los días lunes supongo que este capítulo lo voy a transmitir mañana ¿cierto? en el horario que corresponde buena pregunta buena pregunta habrá que hacerlo habrá que hacerlo habrá que hacerlo y habrá que editarlo efectivamente sí porque todos los días lunes nosotros nos encontramos en .fm.cl para todos ustedes para todo Chile y el mundo y si nos quiere putear insultar decir que nos fuimos al chancho con la talla de Gatica o con la de Jamposo o la del profe Nivaldo capital de los simios arroba gmail.com pero no es la idea pues profe que ahora somos parte de la minoría pero siempre hemos sido parte de la minoría antes de este día pensamos que no pensamos que no pensamos que pertenecíamos a un país más libre y más mejor como dirían por ahí pero no importa aún hay patria ciudadano aún hay patria ciudadano parte del pareto parte del pareto pero del universo alternativo claro efectivamente así que eso ya tengo ya tengo como grabar más por ejemplo así que vamos a estar subiendo ya durante la semana también algunas cápsulas algunas cositas interesantes con cosas que nos quedaron no vamos a hacer ninguna recomendación este día porque ¿qué les voy a recomendar que vayan a ver? que vayan a ver el documental Pinochet la batalla de Chile ¿qué? ¿qué mierda les recomiendo para ver? no sé tomen caldo cabeza de lo que pasó hoy día ¿algún juego? ¿el juego con la vida? pero sí monópolis pero sí como estamos en la capital de los simios me gustaría despedirme con una reflexión que anda circulando es un poquito fuerte a lo mejor puede sonar fuerte pero la verdad es que es bastante interesante y la voy a leer por ustedes dice a los monos hay que darles bananas se les quiso dar educación y cultura se les quiso dar futuro perdón que se me cerró acá se les quiso dar pavimento y cloaca se les intentó explicar que eran libres se les intentó convencer de que pueden esforzarse y aspirar a algo más pero no el mono solo quiere bananas con bananas se queda dentro de la jaula cómodo y haciendo caca en una zanja enseñándole a sus hijos cómo comerse los piojos tal como le enseñó a su abuelo a él el mono grita y canta como en la selva se cree libre pero está preso y contento porque la alcanza para bananas wow 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 potente 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 y qué quiere que le diga este hecho estoy completamente de acuerdo con una reflexión con esa reflexión final que se ha hecho sí sí qué terrible pero bueno el pueblo lo quiso así la gente lo quiso así si estuviera vivo mi general no pasaría estas cosas así que lo invitamos a todos los de la prueba a un paseo por helicóptero mañana quizá ahora tenemos pin 9 claro va a aparecer un pin 9 claro sí ay ay en reírse 30 años para cambiar la constitución de Pinocheva que es la firma de Piñera claro todo caso no pero que no te quepa duda que después van a parar otra revolución para sacar la firma de Piñera y sacar todo el legado de Piñera de la constitución del dictador Piñera que van a hacer ahora queda la pregunta abierta y yo creo que va a ser el análisis para toda esta semana después de esta abrumadora votación que sacó la prueba irán a pedir la cabeza de Piñera no se van a entrar la cabeza de Piñera véalo en un próximo capítulo de la república claro porque ahora sí que están motivados ahora sí que tienen toda la fuerza ahora sí que tienen todo el apoyo para poder hacer y deshacer estos desgraciados quemar e incendiar ya no pasa nada con eso no va a tener ningún inconveniente complicado lo veo súper complicado en ese sentido ojalá que no pase nada pero queda abierta la pregunta qué optimista peco de ingenuo como dicen por ahí que reflexión profe chuda bueno muchachos no quiero ser pájaro de mal agüero ya la noche ha sido bastante amarga para ustedes dos por lo menos y para muchos 20% más no quiero ver después a ningún hueón que me venga a decir puta sabes qué yo de verdad confiaba en que me iban a solucionar que me iban a entregar una casita gratis yo de verdad confiaba en que iba a mejorar la salud de mi país yo de verdad le iba a decir ah cállate con chupas bueno nos vemos despídase usted yo les agradezco que me hayan aceptado una vez más en su programa muchas gracias y muchas gracias Paco por ser el anfitrión de esta capital de los simios extra ahora venía a prender la luz la luz prendía todo el rato pero está como la moneda la gusto se iba pagando a poquitos ah ya ok si pues agradecido de que de que estemos haciendo este trabajo en conjunto de verdad yo lo he pasado bueno ha sido amargo pero dentro de toda la amargura me he podido reír algo y eso igual se agradece así que también a toda la gente que nos está escuchando y viendo por primera vez porque esta por primera vez va a salir al aire también en el facebook o sea en el youtube de la capital de los simios vamos a tener las imágenes del programa si es que así que Paco si no quieres salir te tapas con una como una máscara algo así no sé te colocamos una carita feliz una de la prueba no sé no tengo como meter el pico en el ojo claro y eso pues muchachos chau 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 saquen pasaporte saquen pasaporte sí chau 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 chau